Me gustó mucho lo que hicieron porque bueno, el primer tiempo por ahí salimos a arriesgar un poco más, tuvimos creo que tres situaciones importantes, donde el arquero tuvo buenas intervenciones, sí, algunas pérdidas producto de eso que usted menciona, hizo que por ahí corramos mucho tiempo para atrás, creo que la jugada más clara de ellos fue un tiro en el palo, después siempre tuvimos a alguien para tratar de evitar esas transiciones, y el segundo tiempo salimos un poco más a defender el arco nuestro, sabiendo que íbamos a tener transiciones, aprovechando la velocidad de Ariseda, de Nico, y la verdad que me parece que hasta el gol habíamos hecho todo muy bien, y en esa jugada por ahí rápida nos termina sorprendiendo, y bueno, son detalles que hacen que por ahí hoy nos vayamos con un poco de impotencia, de dolor, pero con la tranquilidad de saber que este grupo tiene mucha fuerza, confiamos mucho en la entereza colectiva, en la entrega, y bueno, vamos a tener siempre la ilusión porque sabemos que este grupo responde, y sobre todo en la adversidad. Bueno, porque consideramos que era necesario agruparnos, no tener ese tipo de pérdidas prolongadas que nos generaban por ahí correr mucho hacia atrás, entonces queríamos estar más en bloque y a partir del robo poder generar ataques, y tuvimos situaciones que creo que un remate de Nico, un desborde de Ariseda, después también del gol de ellos tuvimos el empate, ellos así tuvieron un par de situaciones, nosotros teníamos sacando casi en la línea, pero bueno, fue un partido me parece interesante, desde el juego, desde el análisis, desde la variante que hemos ido implementando durante el juego mismo, enfrentamos como dijimos en la previa, un rival que se armó para jugar la Copa Libertadores, y nosotros con la humildad y con coraje vinimos a jugar igual a igual, y la verdad que yo destaco eso del grupo. Bueno, ya lo he dicho reiteradamente, y varias veces, no hay problema en decirlo nuevamente, pero mi presente es Defensa y Justicia, mi futuro es Defensa y Justicia, fui a ver, como voy a ver siempre, los rivales de turno, porque bueno, teníamos que viajar a la madrugada y previo al viaje tenía la posibilidad de ir a ver el rival que nos va a tocar jugar el día lunes, como también he ido a ver a Talleres, como he ido a ver a Central, como voy a ver a Newell cuando juegue con Racing, como lo he hecho toda la etapa anterior, la verdad que es parte de mi trabajo, de mi profesión, y después los comentarios tienen que ver con cada uno que se haga cargo, yo respondo a mi profesión, me debo a esta institución, me debo a estos futbolistas que realmente tengo un cariño muy grande, y mi proyecto está vinculado a terminar el año de contrato acá, así que todas las especulaciones serán mediáticas o serán de gente ajena que no está vinculada a mi grupo de trabajo. Nosotros sabemos que si hacemos un partido correcto y si exprimimos al máximo lo que sabemos hacer, podemos complicar a cualquier rival. Veremos cómo plantea Junior el partido allá, seguramente se tiren un poco atrás por el resultado, por lo que es jugar de visitante, pero bueno, trataremos de contrarrestar eso. Y si se hace difícil, no, 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 no sentimos eso. Confiamos plenamente en nosotros, en nuestro juego, en nuestro entrenador, en cada uno de los compañeros, y eso es lo que nos hace tirar para adelante.